Hola, soy el sargento primero Jairo Cordero Hernández, orgánico del batallón de infantería número 8, Batalla Pichincha, Conseja de Cali, su batallón. Reciban un exclusivo saludo de parte de su ejército y nos acercamos a ustedes con el fin de hacerles una invitación especialmente a los jóvenes entre 18 y 26 años que no hayan definido su situación militar para que el día sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana se acerquen al Coliseo Alfaguara con el fin de darles información de cómo está su situación militar y principalmente a aquellos jóvenes que se encuentren interesados en prestar servicio militar como soldados regulares del batallón de infantería número 8, Batalla Pichincha que tiene como jurisdicción los municipios de Jamundí, Puerto Tejada, Guachené, Santander de Quilichao, Suárez, Quini Mayor, Mandivá y Mondomo. ¡Lo esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!